La Comisión Reguladora de Energía ha establecido que para este jueves, 2 de febrero, los costos oficiales en los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo, Querétaro, Tequisquiapan, Huimilpan, El Marqués, Corregidora, Cadereyta, Colón y Ezequiel Montes se mantendrán, ya que la gasolina menor a los 92 octanos seguirá en $15,98. El litro de gasolina premium aumentará a $17,76 y el diésel se encontrará en $17,05. Mientras que en Amalco de Bonfil, Arroyo Seco, Peñamiller, San Joaquín, Jalpan de Serra, Dolimán y Pinal de Amoles, el litro de gasolina magna permanecerá en $16,36. El de la gasolina mayor a los 92 octanos aumentará a $18,14 y el diésel se hallará en $17,45. Finalmente, en Landa de Matamoros, la demarcación en donde el combustible tiene el menor precio en el estado, el litro de gasolina comúnmente llamado verde se hallará en $15,62. La roja se encontrará en $17,42 y el diésel en $16,71. Diariamente, la Comisión Reguladora de Energía proveerá los precios de las gasolinas magna y premium y del diésel a través de su sitio oficial. Usted puede consultar los precios del combustible a través del sitio www.go.mx-cre o puede bajar la aplicación en su dispositivo móvil.